Hola a todos, soy Hunter7549 y aquí os traigo un gameplay de Battlefield 4 Una conquista en operación Locker con la AKU-12 Una de las mejores carabinas para mi gusto y digo para mi gusto Porque la verdad que no veo mucha gente que la use Y no sé, yo os la recomiendo que la probéis Es un arma que no requiere de gran destreza para usarla Y no sé, es muy agradecida Con pocos accesorios la verdad que se le pueden hacer combinaciones muy buenas Y os dará muy buen resultado, no sé, aunque no estén los tops Ni la veáis en cada fit, probadla y ya me diréis, no sé Es un arma muy precisa y os dará gusto Pues nada, bueno, lo que os quería comentar es que os quiero decir unas cuantas cositas Y lo primero es que gracias a todos los que os habéis suscrito Y seguís viendo mis vídeos, de verdad Muchas gracias porque me ayudáis a tener más ganas de seguir subiendo vídeos Ya que es muy complicado Ya no que se suscriban al canal, que eso es muy difícil Y la verdad que aunque seamos pocos Que somos poquitos Pues no sé, sois muy importantes para mí Y lo que os digo, me ayudáis a seguir adelante Y no parar de hacer vídeos dentro de lo posible Pues yo trabajo, no vivo para esto Entonces lo hago cuando tengo tiempo Tengo libres Y intento hacer los máximos posibles Y eso, que os guste mucho Y que los veáis, que los veáis todos Y a ver si os sirve para, no sé, para aprender incluso O para tomar ideas de jugar Para motivaros a coger un avión, un helicóptero Aunque no se sepa Hay que probarlo todo De francotirador Y no sé, todo eso Bueno Otra cosa que quería deciros Es que no suelo comentar los vídeos No por nada Simplemente al ser la mayoría montajes Les queda muy bien la música Y no sé, a mí me gusta mucho así Me gusta verlos además después Y no sé Pero también últimamente Y estoy pensando Me apetece hablar entre comillas No sé, con vosotros Y saber qué pensáis Lo que os gusta Y lo que os gusta o no os gusta del canal Y a eso vamos Os pediría que me dejarais por comentario O por Twitter Lo que os gustaría ver Si os gustaría ver algún tipo de serie Si os gustaría ver No sé, partidas Gameplays enteros O seguir viendo montajes Podría hacer algún tipo de gameplay con live Así al momento que lo juego Grabarlo Y luego lo pondría No sé Vuestros gustos Y vosotros que sois los suscriptores Vosotros mandáis Y es lo que me gustaría Mandáis dentro del límite De no me pidáis Minecraft A ver si me entendéis Hablamos de Battlefield Y de cosas relacionadas Con Shooter Y este tipo de juegos Sobre todo este juego Que es el que me gusta ahora Y es el que estoy descubriendo Que me tiene loco O sea que Que eso Decidme Que os gustaría ver Y que pensáis Y si os puedo ayudar en algo No sé Todas estas cosas Espero que sigáis viendo los vídeos Y que os sigan gustando Venga Un abrazo Hasta luego Hemos perdido el objetivo bravo Atacad este objetivo Acabo de caer la red enemiga Escuchad Ya tenemos el control Del objetivo Charlie Se ha neutralizado El objetivo bravo Patrulla reforzada ¡T людspers! ¡Tienemos el objetivo bravo! ¡H atención! ¡Hasta luego! ¡T migrants! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Tשים! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.